saludos y gracias por acompañarnos hoy hay una aventura súper especial con esa que ven aquí acá acá en pantalla zuly díaz actriz puertorriqueña una querendona nuestra que además está puesto el nombre de puerto rico muy en alto está hoy prácticamente como el personaje que la dio a conocer acá a través de las novelas coralito y desde entonces ha estado en el pentagrama artístico puertorriqueño y latinoamericano por muchos años gracias por acompañarnos zuly zuly díaz hay gracias a ti belinda gracias a ustedes por invitarme a la gente en colombia bendiciones para todos claro que sí y te hemos invitado hoy un poco para un un acopio muy personal porque estamos en octubre el mes de salud mental y una de las condiciones que quizás más más enigmáticas verdad y que más está en boca de todos nosotros es la bipolaridad y sabemos que tú con mucha franqueza has enfrentado esa condición o esa ese desorden y bueno a pesar de eso eres una estrella un ejemplo has logrado mucho éxito y pues queremos conversar sobre la bipolaridad contigo claro que sí claro que sí pues vamos a comenzar por decir o por lo menos que nos cuentes verdad en qué momento de tu vida pudiste dar con con el diagnóstico y cómo fue esa infancia y esa adolescencia con ese diagnóstico pues fíjate en la infancia nada que ver pero pareciera que que me dio como dicen en los libros que que se presenta por primera vez a los 17 años como un reloj me di cuenta que había algo raro conmigo porque ya yo estaba trabajando en televisión estaba en la universidad de puerto rico vivía con mis padres una familia hermosa sin embargo todas las noches yo me acostaba a dormir llorando y yo no tenía razón no tenía razón por llorar cualquier cosa tonta pensamiento me hacía llorar y me y hasta que una amiga me dijo ay nena deja de llorar tanto y entonces yo dije porque yo pensaba que era normal yo pensaba que era algo de la adolescencia que los adolescentes tú sabes y como yo era actriz hipersensitiva yo pensé que todo todas las chicas pasaban por eso ahí me di cuenta a los 25 años cuando me iba a casar por primera vez empecé a decir me caso no me caso 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 y era como que en un mes me casaba el otro no una hora decía que me iba a casar la otra hora no terminé casándome pero el punto es que esa indecisión fue la que me hizo ir a que yo decía this is not normal esto no es normal y precisamente a los 25 años me dicen que yo tenía él le decía él me diagnóstico con ciclotinia aguda en ese momento pero realmente era trastorno bipolar ahí fue que yo me ha diagnosticado a los 25 wow muchas personas pensarán caramba pero yo también tengo esas indecisiones esos cambios de humor todos esos conflictos verá que a veces son normales pero hace falta un diagnóstico bueno hicieron una cosa es ser rápido que alguien a alguien mudo y dice hay ese bipolar yo me ofendo sabes porque los bipolares mira julio césar era bipolar esto clinton es bipolar leonardo da vinci era bipolar o sea estamos hablando de gente exquisita eso es jugando pero realmente veamos una persona muy dice ahí está bien bipolar se ha puesto de moda cuando una condición neuro de la neurología neurológica seria muy seria que conlleva obviamente algún tipo de tratamiento quizás de por vida por vida se supone que no tiene cura no es hasta los 35 años que yo empecé a aceptar tratamiento y es porque realmente había entrado un estado tan mánico y tan mánico y tan mánico y tan que yo que entonces lo acepté no lo quería aceptar al principio porque al ser actriz tú me vas a dar algo que me va a balancear mis estados de ánimo que quizás esta hipersensibilidad mía es maravillosa para mi trabajo es como que carne para mi trabajo pero no para la vida así que primero cuando me dijeron que tratar el litio me negué a los 25 años entonces a los 35 dije ya no puedo más necesito paz no tengo paz y ahí fue que empecé con un tratamiento y el tratamiento se toma por lo menos de 8 meses a 3 años encontrar cuál es el fármaco perfecto para ti porque cada cuerpo es distinto y aparte de que hay que hacer terapias 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 de grupo terapia terapia individual y de grupo maravilloso porque siempre es bueno compartir con otras personas porque si uno no se siente solo pero que interesante Zully porque estás describiendo verdad tu propio conflicto con tu vida con tu profesión que muchas personas quizás enfrentan también pero en algún momento tú pensabas que realmente esto era algún problema o que simplemente era parte de tu personalidad como actriz al principio yo pensaba que eso era parte de mi personalidad porque una condición neurológica de la única forma que se puede expresar es a través de la forma de ser de la persona no hay de otra al principio pensaba que era mi personalidad pero después dije no yo yo no estoy loca yo 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 soy una mujer con sentido común yo 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 no y realmente así fue para las personas que verdad que me están escuchando imagino que vamos a me vas a preguntar esto como yo sé que yo tengo bipolarismo cuáles son los síntomas y por ejemplo en la parte mánica que es una parte donde tú estás con una energía una energía que bueno una vez yo estuve casi sin dormir cinco días tanta energía que te padece de insomnio crónico los pensamientos fugaces son como a 30 mil por segundo y tú tú lo que sientes es como una pero está dentro de tu cabeza aparte de eso hablas aceleradamente y tienes un exceso de confianza y tienes un de momento te crees que tus ideas son tan fabulosas que tú deberías escribir un libro o sea cosas como esa y comportamiento errático toma de decisiones bien errática y sobre todo si lo mezclas con alcohol o drogas eso es una eso es una fatalidad y en la parte de la depresión pues es la pérdida de la esperanza empieza por ahí porque cuando uno está triste uno está triste pero no está sin esperanza pero la depresión te quita la esperanza todos los pensamientos que tú tienes suman a una sola cosa cero nada negativo o sea te sientes que se te acaba el mundo te afecta el sueño también te puede dar insomnio te afecta la forma de comer de repente puedes comer mucho como que dejas de comer lloras como dije al principio que yo lo descubrí a través de mi estado depresivo lloras cualquier cosa la sacas fuera de proporción te irritas esas cosas y que cambias de un estado de ánimo a otro esa era mi próxima pregunta si es cíclico porque cualquiera puede pasar por esos periodos verdad de manera transitoria o por algún evento verdad en la vida de la persona pero en el caso del trastorno bipolar es cíclico si mira puede durarte un periodo mánico te puede durar desde horas hasta días hasta meses lo mismo pasa con el depresivo entonces a veces puedes estar sintiéndonos los dos a la vez y a veces hay una cosa que se llama rapid cycling el ciclo rápido que entonces ahí estás triste y de momento o sea me acosté divina divina pensando en que iba a ser un por ejemplo que estoy en una clase que voy a hacer un ensayo estupendo me acosté pensando eso pero me levanté qué estúpida a quién te crees que eres a quién le importa lo que tú dices entiende esos son cambios drásticos y cómo cambió tu vida cuando finalmente aceptaste el diagnóstico que fue después de un diagnóstico inicial casi 10 años más tarde cómo cambió tu vida bueno gracias a dios cambió mi vida en que pude tener balance en que pude tener paz que un ser humano sin paz sin paz o sea sin paz y salud no hay nada que pude pude ser ser bueno ser feliz eso es son momentáneos o sea hay un estado de gracia en el que uno vive cuando uno es una persona positiva o cuando uno es una persona de fe verdad pero que podía disfrutar la vida y estaba sufriendo demasiado aparte de que en las relaciones personales las parejas ahí se disparaba de una forma horrible obviamente porque cuando uno está en pareja tu pareja es tu espejo entonces ahí eso era un desastre no no la pegaba no la pegaba he tenido fracasos amorosos digo no son fracasos pero sí entiendes a causa de sí estoy segura que si yo no hubiese tenido esos esos cambios tan extraños y tan drásticos quizás hubiese sido mejor compañera significa que entonces no distes con el tratamiento adecuado hasta muchos años después que pudiste entonces balancear la vida personal y profesional de una manera adecuada de los 35 años ahí empecé a buscar empecé con un medicamento luego con otro medicamento hasta que encontré uno que me venía de maravilla y que es lo que hace ese medicamento pues sencillamente me hace sentir normal 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 no si tengo una discusión con alguien y vamos a poner alguien me ofende pues yo no puedo quedar tranquila y decir chico no me ofenda bendito que si si no estuviese medicada sino si yo no me cuidase pues podría transformarse en algo sumamente violento sumamente agresivo porque uno pierde el control pero ese momento de aceptación te dio paz y luego cómo fue el poder comunicarle a las personas a las que amas a las personas cercanas ese diagnóstico para que te entendieran cómo cómo fue ese proceso pues mira Belinda lo que tú acabas de decir ahora es bien importante es sumamente importante primero que cuando me dieron el diagnóstico dije que bueno no estoy loca que bueno esto es esto es una condición que yo tengo como alguien tiene tiroides como alguien padece del corazón como alguien tiene presión alta pues a mí me tocó en el área neurológica me tocó en mi chévere me sentía aliviada Belinda me sentía aliviada de saber que no estaba loco eso es lo uno entonces lo que dices de la familia cuando me preguntan qué consejo yo daría o algo así el primero que doy es estudia la condición no tú la condición estudia la estudia la cabalidad mira a ver cómo te identificas cuáles son en donde tú dices aquí acá acá luego tú te haces un estudioso de ti mismo tú entonces tienes que entrar en un proceso de autoexaminación en tu vida en capítulos de tu vida que qué decisiones tú estás tomado entonces piensas porque ya tomé así que estaba pasando y ahí ya tú estás descubriendo un detonante eso yo digo que hay que estudiar la condición estudiarse a un mismo mismo en la condición conocer los detonantes y lo que tú dijiste la familia tu entorno tú tienes que decirle a las personas que están en tu entorno a la gente que vive contigo a la gente que comparte tu familia tus amigos quienes sean tú les tienes que explicar con detenimiento y es maravilloso por ejemplo siempre hay alguien que es la persona que te conoce mi hermana de mirarme me dice que te pasa de mirarme y eso es maravilloso porque cuando tu familia sabe te puede ayudar te pueden decir mira no te tomes ese trago de más que ya te estoy viendo que te estás poniendo media media sabrosita o tú entiendes o qué te pasa mi amor qué te pasa que te veo que estás triste qué te pasa porque los has informado claro eso es en el plano personal pero en el plano profesional una carrera tan demandante como la tuya donde sabemos verdad que hay muchas complejidades cómo fue lidiar con la fama y también con la condición cuando todavía a los 35 años bueno todavía azul y tú perdóname tú eres preciosa hermosa te queremos todavía eres muy productiva pero en esa etapa estabas protagonizando novelas en un momento bien importante de tu carrera cómo lidiabas con la parte profesional tus compañeros en esa profesión y la condición mira que te voy a decir algo que no 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 me afectaba en mi trabajo porque soy tan y tan sumamente profesional pero habiendo dicho eso si te tengo que decir que una vez estaba cambiando de medicamento medicamento nuevo y apenas llevaba siete días tomándolo y yo estaba haciendo una película en una película norteamericana con un crew de más de 150 personas alrededor de mí y en esa escena yo tenía que llorar no pude y yo quiero que hice yo para llorar hasta el último momento querido en el sufrido por favor no me dejes sola y ahí pues supongo que mi fe eso es otra cosa la fe las personas que son personas de fe eso te ayuda mucho te ayuda mucho pensar positivamente pues sí no me afectaba durante toda mi vida pero en una ocasión el cambio de fármaco que estaba tomando si me afectó y ahí fue muy vergonzoso y se me olvidaron las líneas y todo o sea detuve la producción por mi falta de capacidad de hacer mi trabajo bien en ese momento por eso pero lo pudiste extraer como un tema de conversación yo sé que es bastante verdad awkward o verdad incómodo ellas lo sabían no 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 como yo le iba a decir es compañía tan increíble excuse me i'm bipolar it's just that i'm 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 drinking something new because i'm having i'm eating something new whatever esto no 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 quedé como una actriz que no se aprendí a la en ese momento desgraciadamente eh no no me atrevié a decirlo porque por el estigma por el estigma de que dijeran ay esa mujer está loca porque o me dan el personaje y se lo dieron a otra actriz tú sabes eso podría suceder eh ya no eh ya 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 digo el haberlo dicho no me afectó todo lo contrario desde que lo dije el público está más cariñoso conmigo a veces me encontraban en el supermercado y me me parecía tan gracioso pero más de una vez me han dicho mire yo la voy a hablar a usted yo le traje a mi hija y le dije mira 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 esa señora si ella pudo hacerlo tú lo puedes hacer y eso me llena el alma eso sí me llena el alma pues ahí voy a intercalar Zuli tú dices que fue a los 17 años que te diste cuenta y ese es el periodo de vida en que a muchos adolescentes eh verdad con el cambio hormonal y físico verdad se le detona esa condición que le dirías a ese joven de 17 años eh que quizás esté experimentando verdad situaciones parecidas a la que tú describiste es que tienen que hacer bueno lo primero es que tienes que ver si 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 estás ansioso o si estás esto con demasiada energía tienes que ver si hay alguna razón para ello porque por ejemplo si tú tienes una reválida para la cual estás estudiando es lógico que tengas todo este estrés y toda esta ansiedad eso es lógico ahora si no está sucediendo nada de eso y te estás viendo que 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 eres irritable que que y de momento te pones triste y no tienes razón para estar triste pues tienes que pedir ayuda inmediata tienes que buscar como joven yo sé que los jóvenes a veces no le quieren hablar a los padres porque piensan que los padres no entienden pues yo le diría a esa joven mira busca a la persona que tú creas que más te quiere tu pana que te quiere de verdad que cuando tú has estado con problemas te ayuda busca esa persona y dile mira creo que me está pasando esto necesito ayuda no tienes por qué pasarlo solo eso es importante en el caso tuyo te acercaste a tus padres para dialogar sobre la situación y si hay otro caso verdad de bipolaridad de la familia fíjate tenemos un caso de un tío esto mi papá tendía un poco a la depresión pero mi familia inmediatamente que cuando yo tuve que te conté que tuvo un momento muy fuerte en mi vida pues los doctores se encargaron a re de reunir a toda mi familia a mi hijo a mi hermana mis sobrinos a el esposo de mi hermana mi papá y mi mamá y y al que era mi esposo mismo y y hablamos de las de la condición y él le explicó a ellos como ellos me podían ayudar a mí qué bien eso es que eso es bien importante el diálogo es un diagnóstico certero cuán cuán difícil fue el diagnóstico porque la literatura señala que todas estas condiciones de las cuales no hemos hablado verdad específicamente más adelante quiero hablarlo contigo pero muchas de estas condiciones se pueden confundir con otras condiciones cuán fácil o difícil fue ese proceso de diagnóstico no 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 inmediato a mí me diagnosticaron a la solta a mí me diagnosticaron inmediatamente y a los 17 a los 25 y fue un diagnóstico correcto pero no me tenían que ni siquiera decir el doctor no me lo tenía que decir a mí porque ya yo había buscado información ya yo me había reconocido en los síntomas que yo había leído así que yo estaba abierta a la recuperación a vivir en balance pues tú has descrito varios de los síntomas los voy a repasar contigo de acuerdo a la literatura que tengo acá mis notas el cambio radical de estado de ánimo que eso le puede dar a muchísimas personas por distintas razones verdad en el caso de la bipolaridad pues un trastorno neurológico que tú bien señala que que pasaste la depresión la euforia que tú dices que pasaste hasta cinco días que casi no podías dormir aunque no dormí no dormías y la irritabilidad exagerada eso qué problemas te traía fíjate no me daba tanta irritabilidad exagerada pero cuando me daba me ponía bien agresiva bien agresiva si va al nivel de no tenerle miedo a nada y ya ves tú no le tienes miedo a nada esto como que no es normal porque digo normal entre paréntesis entre comillas pero entre comillas que es normal que no normal pero nada uno 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 tiene que auto evaluarse aunque tú no tengas ninguna condición mental por ejemplo ahora mismo lo que estamos viviendo la gente está padeciendo de unas ansiedades espantosas y con toda razón ahora las personas la ansiedad y el nerviosismo es otro síntoma también claro porque lo tengas necesariamente tienes bipolaridad pero es otro de los síntomas también y pero ahora mismo con lo que estamos viviendo mundialmente el ser humano tiene que tener un amor por su cerebro un amor por su cerebro cuidarlo escoger que vas a dejar entrar en ese cerebro por ejemplo no te levantes por la mañana a ver las noticias a que te preocupen porque y si las ves no las veas más porque van a repetir esto el mismo de todo el día van a seguir repitiendo eso y por ejemplo yo te voy a ser honesta cuando yo veo la situación política que se encuentra el mundo la situación geopolítica la situación de puerto rico y todas las amenazas que parece traer este mundo que no conocemos me da ansiedad me da dolor digo ay dios mío dios mío por lo que nos ha tocado vivir o sea me veo que me estoy poniendo triste de verdad me estoy poniendo triste porque es nuestro universo entonces veo lo que está pasando y pues mira a veces hay mejor ni saber o sea que hay que cuidarlo en todas palabras lo que quiero decir es que te tienes que conocer a ti mismo para cuidar tu cerebro claro que sí lo que lo que entra verá tu mente a tu espíritu a tu cuerpo también es bueno el ser humano es holístico verá no solamente lo que consumimos y lo que con lo que tomamos sino también verá lo que lo que alimentó lo que alimentamos el cerebro otra característica es la abundancia de proyectos inconclusos eso también te pasaba solí pues mira cuando era bien jovencita cuando era bien jovencita 18, 19, 20, 21, 25 ya después de eso pues no ya entonces a raíz de saber que yo hacía todo eso yo tomé una madurez de esa parte dije si yo digo que voy a hacer algo yo lo voy a terminar y así soy bien 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 centrada a causa de no haber sido tan centrada en ese momento ahora soy súper centrada claro porque te apoderaste de esa condición te informaste que es lo más importante no solamente de esto verdad de cualquier condición el paciente tiene que empoderarse conocer y adueñarse de eso otra característica es la temeridad que tú hablaste de eso la impulsividad también hablaste de eso y la hipersensibilidad que comenzaste es la entrevista señalando que es una característica que te ayudó como actriz pero bueno supongo que muchos actores y actrices son hipersensibles pero vamos a ver si eso realmente es verdad más de lo normal bueno tú te das cuenta por tus acciones las acciones son las que realmente te delatan porque de pensar el cerebro piensa y a veces uno tiene muchas ideas y uno no ve sus pensamientos tienes que estar pendiente creo que se me fue el lío de lo que estaba contestando bueno de la hipersensibilidad que hablamos de eso en un principio que tú eras una joven bien hipersensible y tú pensabas que eso era normal de hecho para una actriz es súper bueno ¿verdad? pero ¿en qué momento fue un problema? no esto la hipersensibilidad es una realidad en muchas personas y no tiene que ser necesariamente algo malo como hay gente que son como un saco de patatas que no sienten nada o sea por ejemplo tú pones a dos personas a ver un ballet y una de ellas es como que pero la otra está la otra está viendo a la bailarina como la agarran y la levantan y le da la vuelta y parte de eso me gacela y esto eso es una hipersensibilidad hacia lo artístico que la otra persona que está viendo lo mismo que tú estás viendo es que estás como que ay mira que muchas vueltas dio ¿entiendes? hay una diferencia y no hay nada malo con ser hipersensible es malo ser hipersensible cuando esa hipersensibilidad te trae problemas a ti y a los que están alrededor de ti cuando no te deja funcionar pero también es importante Zuli primero nuestra conversación porque le dice a los pacientes de todas las condiciones que tienen derechos que deben hablar del tema que deben buscar ayuda y que pueden tener unas vidas plenas tan plenas que son artistas y son famosas si se lo proponen por supuesto ser artista y ser famoso no es ser feliz es ser exitoso en un área en un área lo que te va a dar es balance y si puedes lograr tener muchos éxitos si tienes balance pero si tienes balance si no estás balanceado pues puedes sufrir mucho y te puedes robar de 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 algún de algo que quieras hacer del éxito vamos Zuli no todo el mundo habla ¿verdad? de sus condiciones de salud puede ser algo muy privado en el caso tuyo que lo has hecho ya por muchos años te ha digamos eh hecho que seas responsable de mucha gente que te llama te escribe te busca las redes sociales para pedirte ayuda y consejos sí y yo le escribo a alguna gente a veces no puedo porque a veces es mucho pero eh pero cuando yo siento que tengo que llamar a esta persona porque la carta me ha conmovido de tal forma que yo sé que Dios me ha puesto en este momento Dios me ha puesto ahí porque si no la carta no hubiese llegado a mí lo he hecho lo he hecho y he hablado eh de persona a persona hasta me he encontrado a veces con alguna gente pero no eso tampoco es algo que se puede hacer todo el tiempo porque yo no soy una doctora yo soy una paciente pero hay veces que siento la necesidad de hacerlo wow y algún consejo para la persona que quizás todavía no acepte su condición o no lo haya descubierto pero tiene todos los síntomas que hemos descrito se identifica con lo que tú nos has narrado algún consejo sí que que busquen ayuda lo que dije al principio busca la persona que tú crees que más te quiera que te quiera bien que te dice la verdad y a esa persona dile ¿sabes qué? necesito ayuda creo que me está pasando algo pedir ayuda es lo primero pues Zuli te queremos mucho y el público nuestro también eh te deseamos muchísimo bien te ves espectacular y bueno nada queremos que compartas con nosotros también con nuestro público todos tus éxitos tus logros sabemos que te repartes el tiempo entre Puerto Rico y otras partes de los Estados Unidos así que muchísimo éxito y muchísima salud pues gracias para ti también Belinda para todos los radio oyentes para toda la gente que eh está viendo eh a través de las redes les deseo felicidad mucha felicidad y para ti también y por allá Sofía que está detrás de la cámara también sí muchísimas gracias y estoy segura que mucha gente va a compartir esta entrevista que también la pueden escuchar a través del podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y yo pues repito también la entrevista en mis plataformas y la revista de medicina y salud pública también la difunden en todas sus plataformas porque la idea es poder todos los corazones y el alma ¿verdad? de todo el que necesita de la ayuda y de la orientación así que muchísimas gracias Zuli muchísimo éxito gracias gracias Dios las bendiga la orden siempre y gracias a ustedes será hasta una próxima ocasión recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo aroba revista MST hasta pronto un saludo MST 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 m MST Gracias por ver el video.